Si toda tu vida has crecido creyendo que lo que te hicieron fue tu culpa, tienes que escuchar esta historia. Will, un joven de un barrio humilde con una mente brillante, trabaja como conserje en una prestigiosa universidad. Un día el renombrado profesor Gerald reta a sus alumnos a resolver un difícil problema matemático que ha llevado años en ser resuelto por los pocos que lo han logrado. Mientras limpian los pasillos, Will encuentra este problema matemático en una pizarra, lo copia y se lo lleva a casa, donde pasa la noche intentando resolverlo frente al espejo de su baño. Al día siguiente, de forma anónima, Will escribe la solución en la pizarra. La respuesta correcta sorprende a todos, incluido al profesor Gerald, quien no puede creer que alguien haya resuelto el problema tan rápido. No obstante, además de su mente excepcional, Will también tiene un lado problemático. Un día, mientras está con su mejor amigo Chucky y otros compañeros, ve a un antiguo abusón de la secundaria en un parque y decide enfrentarlo. Sus amigos lo acompañan y empiezan una pelea. Pero la impulsividad de Will lo lleva a golpear al hombre severamente y cuando un policía intenta intervenir, también lo ataca, lo que resulta en su arresto. De vuelta en la universidad, la clase del profesor Gerald está abarrotada. Todos están ansiosos por descubrir quién es el genio matemático, pero nadie levanta la mano. Gerald entonces plantea otra ecuación aún más difícil en la pizarra, esperando atraer al misterioso solucionador. Nuevamente, Will resuelve el problema, pero Gerald lo descubre en el acto. Sin embargo, el chico huye antes de poder ser confrontado. Esa noche, Will y sus amigos deciden ir a un bar universitario que está lleno de estudiantes de Harvard. Chucky trata de impresionar a unas chicas de Harvard, pero Clark, un estudiante arrogante, interrumpe para mostrar su intelecto hablando de economía y menospreciar a Chucky. Will, bien leído en el tema, interviene y refuta a Clark con argumentos sólidos, mostrando que las ideas de Clark no son originales, sino solo repeticiones de autores conocidos. Luego concluye diciéndole que es triste que haya gastado tanto en una educación que podría haber obtenido gratis en una biblioteca pública. Clark, irritado, responde insinuando que Will terminará trabajando en un empleo sin futuro y Will lo reta a continuar la discusión afuera, pero Clark retrocede. Sin embargo, Skylar, una de las estudiantes, queda impresionada por la inteligencia y la autenticidad de Will, así que antes de irse le pasa su número de teléfono, esperando poder conocerlo mejor. Al día siguiente, el profesor Gerald está buscando a Will, va a la oficina de mantenimiento de la universidad y se entera de que Will no ha ido a trabajar debido a su problema legal reciente. Gerald entonces asista a la audiencia judicial de Will, donde el joven sorprende a todos al defenderse por sí mismo. Demuestra un conocimiento detallado de la ley citando casos anteriores y pasajes de la Constitución. El juez, al revisar el historial de Will, descubre su pasado de delitos menores y agresiones, todos defendidos con éxito por él mismo, y su paso por varios hogares de adopción, algunos con historial de uso físico. Conmovido por su historia, pero obligado a ser firme por el ataque a un policía, el juez sentencia a Will a prisión o a una fianza de 50 mil dólares. Tras la audiencia, Will es llevado con el profesor Gerald, quien le dice que ha negociado su libertad bajo supervisión, con la condición de reunirse semanalmente con él para trabajar en problemas matemáticos y asistir a terapia. Will, inicialmente reacio a lo segundo, finalmente accede. Comienzan sus encuentros matemáticos, donde ambos colaboran estrechamente, demostrando ser un equipo formidable. En contraste, las sesiones de terapia son un desafío. Will pasa por varios terapeutas resistiéndose a cooperar y burlándose de ellos, hasta que ninguno puede manejarlo y rechazan volver a recibirlo. Ante esta situación, Gerald acude a Sean, un antiguo amigo y psicólogo, relatándole la historia de Ramanujan, un matemático indio autodidacta. Sin educación formal, Ramanujan, desde una choza en la India, desarrolló teorías que desafiaron a matemáticos hasta que el profesor Hardy de Cambridge lo descubrió, generando juntos importantes avances matemáticos. Gerald ve similitudes entre Will y Ramanujan, pero advierte a Sean que Will es defensivo y necesita a alguien que pueda entenderlo y llegar a él, alguien con un trasfondo similar como Sean. Will intenta intimidar a Sean, mostrando su intelecto, aseverando que se rodea de los libros equivocados, pero no logra afectar al terapeuta, quien mantiene el ritmo y contrarresta las ocurrencias de Will. El chico entonces se fija en una pintura de Sean de una persona remando en una tormenta. Will sugiere que Sean podría sentirse atrapado en una tormenta personal, insinuando que quizás Sean eligió a la esposa equivocada. Este comentario afecta a Sean, quien advierte a Will que tenga cuidado con sus palabras. Pero Will, habiendo encontrado un punto débil, insiste sobre la esposa de Sean, preguntando si lo abandonó o fue infiel. Sean reacciona aireadamente, agarra a Will del cuello y le advierte no faltarle al respeto a su esposa. La sesión termina abruptamente y Will se va. Gerald le dice a Sean que no tiene que continuar con las sesiones, pero el terapeuta insiste en que Will regrese el jueves. Aquí me detengo para analizar lo que llevamos hasta ahora. Will fue abandonado por sus padres y sufrió maltratos por parte de su padrastro. Naturalmente, estos traumas le han creado barreras emocionales y desconfianza en nuevas relaciones, sean familiares, amistades o terapéuticas, y se refugia en un mundo seguro con sus amigos de la infancia, quien posiblemente comparten historias similares viendo cualquier cosa fuera de este círculo como amenazante. Ante nuevas relaciones, Will teme ser abandonado o herido como en su infancia, lo que lo lleva a defenderse de dos formas, como hemos visto. Distanciándose emocionalmente y terminando relaciones antes de ser abandonado, y agrediendo física y psicológicamente a figuras que percibe como amenazantes. Al no haber procesado sus traumas, ve a autoridades como agotivas y ataca preventivamente como hace con terapeutas para evitar ser vulnerable. Sin embargo, irónicamente, Will, al intentar evadir sus miedos, los perpetúa. Como acabamos de ver, al atacar a terapeutas, causa su rechazo y fortalece su creencia de que siempre lo abandonarán. Este es un ejemplo de cómo a veces las personas recrean situaciones temidas confirmando sus creencias y así justificando sus barreras emocionales por la familiaridad y control que les ofrecen. No obstante, a diferencia de los otros terapeutas, Sean persiste en continuar con las sesiones a pesar de la hostilidad de Will. Y esto rompe con el patrón de abandono que Will conoce y le ofrece una nueva visión sobre las relaciones. Sean muestra que no todas las relaciones deben acabar en rechazo y también presenta la posibilidad de autoridades o figuras parentales que brindan aceptación y cuidado genuinos. Y vamos a ver cómo esto va a sentar las bases para una mayor relación de confianza entre los dos. Esa noche, en su primera cita, Skylar le cuenta a Will sobre sus planes de estudiar en California después de Harvard. A pesar de sus contextos distintos, conectan bien y comparten un beso al final de la noche. En su siguiente sesión, Sean lleva a Will al parque. Will trata de desestabilizar nuevamente a Sean, pero esta vez el psicólogo permanece imperturbable. Sean luego explica que estuvo pensando en lo que Will dijo de su pintura y concluyó que Will aún no entiende realmente la vida. Desafía la idea de que Will puede leer cuantos libros quiera, pero no puede comprender experiencias profundas solo con erudición. Explica que aunque Will conozca sobre arte o amor en teoría, nunca ha estado en la Capilla Sixtina ni ha vivido una conexión íntima o sentido la pérdida de un ser querido. Sean entonces revela que su esposa Nancy murió de cáncer, diciéndole a Will que no se entiende la verdadera pérdida hasta amar a alguien más que a uno mismo. Y cuestiona si Will alguna vez se ha permitido ese tipo de amor. Sean le dice a Will que no es un hombre seguro, sino un joven pedante y temeroso. Reconoce su genio, pero critica su actitud de creer saber todo sobre Sean por una pintura. Lo desafía a reflexionar sobre su vida y a entender que no puede conocer a alguien incluido a sí mismo si no comparte abiertamente sus pensamientos y sentimientos. Le advierte que para que su vida mejore, deberá enfrentar su miedo a la vulnerabilidad y expresar lo que realmente siente. Finalmente concluye que tras haberse abierto él, será el turno de Will para hablar en la próxima sesión. Ahora nos detenemos para analizar esta sesión. Sean reflexionó sobre su primera interacción con Will y percibió que la hostilidad del joven esconde un temor profundo a la vulnerabilidad. ¿Cómo lo comprendió? Notando que Will en realidad proyectó sus miedos en él, usando a Sean como un espejo para atacar. Recordemos lo que pasó. Will inspeccionaba el entorno y los libros de Sean y proyectó en el terapeuta su propia defensa de escudarse de grandes autores para ocultar su dolor. Asimismo, cuando se fijó en la pintura y sugirió que Sean sufría una tormenta emocional por abandono o traición, el chico en realidad proyectaba sus propios miedos en Sean. Esto es un claro ejemplo de cómo a veces las personas atacan en otros aquello que les resulta desagradables o incómodas en sí mismas. Y con este entendimiento, Sean lleva a Will al parque, un lugar desnudo sin los escudos de los libros. Ahí Sean se vuelve vulnerable al compartir su experiencia con la muerte de su esposa, mostrándole al chico que ser vulnerable no es ser débil. Y esto disminuye la percepción de amenaza de Will hacia él. Sean demuestra que más allá de libros y técnicas, ambos son seres humanos sinceros y vulnerables con emociones y necesidades profundas. Y vamos a ver qué es lo que produce esta sesión a continuación. Después de la sesión, Will se sumerge en sus pensamientos mientras trabaja en la construcción con Chucky. Por la noche llama a Skylar, pero cuando ella contesta, el miedo lo supera y cuelga sin decir palabra. En la sesión pasada, Sean lo confrontó con aquello que no quería ver, su miedo a la intimidad. En su siguiente sesión con Sean, Will persiste en su silencio. Sean le da espacio esperando que hable, pero la sesión concluye sin que Will rompa su mutismo. Pero por lo menos ahora no se muestra hostil. Es clave destacar la actitud paciente y respetuosa de Sean. Es el turno de Will de abrirse emocionalmente, pero Sean no lo presiona. Esto es vital, especialmente para quienes, como el chico, han construido muros emocionales debido a traumas. Para estas personas, vulnerabilizarse puede ser aterrador, por lo que ofrecer tiempo y un espacio seguro y confiable sin presión es fundamental para facilitar la apertura emocional a su propio ritmo. Algo que, como veremos, resultará beneficioso para Will más adelante. Por otro lado, Will sigue impresionando a Gerald y sus colegas resolviendo problemas matemáticos complejos, dejándolos perplejos con su talento. En otra sesión, Sean sigue esperando que Will se abra. Después de un silencio, Will cuenta un chiste y luego se abre sobre Skylar. Expresa su temor de volver a hablarle, confesando que la ve perfecta tal y como es y que no quiere arriesgarse a terminar decepcionado. Sean retoma esto y sugiere que Will podría estar usando esa misma lógica para evitar la intimidad y la conexión genuina con otros, temiendo decepcionarlos, él. Sean entonces comparte anécdotas de su difunta esposa, contando las pequeñas idiosincrasias que la hacían única para él, como echarse gases mientras dormía. Ambos ríen, creando un lazo más fuerte entre ellos. Sean recuerda que son esas pequeñas peculiaridades las que más extraña, aquellas que a otros podían parecerles imperfecciones, pero que para él son los detalles que hacen a una persona especial. Sean entonces insta a Will a considerar que ni él ni Skylar son perfectos, pero lo importante es si son perfectos el uno para el otro y le aconseja que la única manera de descubrirlo es dándole una oportunidad a su relación. ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver a Will avanzar en su apertura emocional al romper el silencio y abordar su miedo a hablar con Skylar. Aunque sí lo hace de manera defensiva, pero Sean hábilmente logra navegar por estas defensas de manera efectiva. Will utiliza nuevamente la proyección como mecanismo de defensa. Afirma que teme decepcionarse a Skylar, pero en realidad él teme decepcionarla y ser rechazado. Sean percibe esto y entonces comparte detalles sobre las imperfecciones de su difunta esposa para mostrarle al chico que las imperfecciones y la vulnerabilidad son aspectos valiosos en una relación. Es la vulnerabilidad lo que permite la conexión y empatía entre las personas. Y así Will se anima a considerar la posibilidad de abrirse a Skylar a pesar del miedo al rechazo. Mostrarse tal como uno es puede ser aterrador, pero es en la exposición sin reservas donde se encuentra la verdadera conexión. Cuando otra persona nos ve, nos conoce y comprende en nuestra totalidad y aún así elige estar con nosotros, se crea una poderosa conexión e intimidad. Es en este entorno de aceptación y vulnerabilidad compartida donde para mí surge el verdadero amor. Inspirado por las palabras de Sean, Will se arriesga con Skylar y planean una segunda cita. Se divierten, pero ante preguntas sobre su familia, Will responde que tiene 12 hermanos y vive con 3. Sin embargo, no explica la historia completa por miedo a ser rechazado si revela su orfandad. Will se encuentra una vez más con Sean y le pregunta si alguna vez lamentó haber conocido a su esposa, dado el profundo dolor que su muerte le causó. Sean afirma que aunque se arrepiente de muchas cosas en la vida, no se arrepiente ni un solo día de los que pasó con ella. Luego Will inquiere cómo Sean supo que ella era la elegida y el terapeuta relata que la vio en la cola para un famoso partido de béisbol. A Will emociona pensar que Sean estuvo en ese juego, así que le pide que le detalle su experiencia. Pero Sean le confiesa que nunca entró al estadio. En cambio, eligió pasar la tarde con la mujer que acabaría siendo su esposa. Esta pregunta de Will sobre si Sean se arrepiente de haber amado a su esposa es de nuevo una proyección de sus propios miedos a comprometerse emocionalmente y enfrentar pérdida o rechazo. Sean responde con la historia del juego de béisbol histórico para mostrar que el fracaso real es no intentar. Esta historia también funciona como una metáfora de la vida donde Sean tomó el riesgo de conocer a una mujer que después se convertiría en su esposa en lugar de asistir al juego histórico, simbolizando su decisión de participar activamente en la vida, tomando riesgos, buscando el amor y vivir sin arrepentimientos en lugar de ser solo un espectador del juego. Con esta sesión, Will progresará en su apertura emocional y fortalecerá su relación con Skylar. Pero las cosas se pondrán difíciles para el chico cuando la relación se vuelva más seria. Más adelante, Will sigue desarrollando su relación con Skylar. Ella señala que nunca ha estado en casa de Will ni ha conocido a su familia y amistades, así que Will decide presentarle a sus amigos cercanos, con quienes pasan una tarde llena de diversión. Al final del día, Will propone llevar a Skylar en el auto de Chucky. Ella propone visitar su casa, pero Will, avergonzado de su hogar, sugiere posponerlo para otro momento. Sigue teniendo miedo a decepcionarla. En otro frente, el profesor Gerald y Sean se reúnen para discutir sobre Will. Gerald pide a Sean que comience a hablar con el chico sobre su futuro, ya que las ofertas de trabajo como matemático no dejan de llegar. Sin embargo, Sean cree que Will aún no está preparado para asumirlas. Gerald insiste en que deben guiar a Will para que haga contribuciones significativas al mundo mediante las matemáticas, pero Sean enfatiza la importancia de que Will elija su propio camino en lugar de ser manipulado. Mientras tanto, Will, con poco interés en las entrevistas de trabajo, manda a Chucky en su lugar, quien astutamente negocia unos dólares extra de los empresarios a cambio de considerar sus ofertas. Mientras tanto, la relación de Skylar y Will sigue profundizándose y se intensifica cuando Skylar propone mudarse juntos a California. Ante la seriedad de la propuesta, Will reacciona como de costumbre. Teme que ella descubra algo sobre él que no le guste y rechaza la idea. Skylar lo confronta, admitiendo que también tiene miedo de que su amor no perdure, pero está dispuesta a intentarlo y ser honesta con Will, cosa que ella considera que él no ha sido. Alterado, Will responde que Skylar no querría saber sobre su pasado. No tiene hermanos, es huérfano y sufrió maltrato por parte de su padrastro. Skylar empieza a llorar y le dice que lo ama y quiere ayudarlo, pero Will miente sobre sus sentimientos hacia ella para alejarla. Aquí nos detenemos. La confrontación con la decisión de mudarse con Skylar a California intensifica el miedo de Will al abandono, llevándolo a esperar lo peor. El chico se imagina decepcionando y siendo abandonado por Skylar, lo que lo hace recaer en sus mecanismos de defensas habituales, de abandonar y atacar antes de ser abandonado o herido. Así, buscando protegerse, Will le dice a Skylar que no la ama, abandonándola antes de ser abandonado. Al día siguiente, tras entregar problemas matemáticos resueltos a Geralt, el profesor le reclama por no asistir a la entrevista de trabajo. Geralt le dice que pocas personas pueden hacer lo que Will hace y lamenta ver su talento desperdiciado. Geralt entonces persuade a Will para que considere más reuniones de trabajo y le consigue una entrevista en la Agencia de Seguridad Nacional, donde podría trabajar con tecnología de punta y clasificada, algo que no encontraría en otro lugar. En otra sesión con Sean, Will explica que rechazó dicho trabajo, enumerando una larga serie de consecuencias negativas que anticipaba si aceptaba el puesto. Sean interrumpe y pregunta quién en la vida de Will realmente lo toca en un nivel profundo. El chico menciona a varios filósofos y poetas, a lo que Sean señala la obviedad. Todos están muertos y no pueden formar una relación recíproca con él. Sean le dice que nunca tendrá ese tipo de conexión si sigue temiendo dar el primer paso, siempre anticipando los resultados negativos. Acto seguido, Sean cuestiona a Will sobre lo que realmente quiere hacer. Will es evasivo, insistiendo en no haber elegido su situación actual. Sin embargo, Sean le hace ver sus elecciones. De todos los lugares posibles, eligió limpiar los pasillos de una universidad prestigiosa y resolvió problemas matemáticos complejos en secreto. Esto conduce a la pregunta clave que Will evita. ¿Qué quiere realmente hacer con su vida? Pero Will no responde seriamente, lo que irrita a Sean llevándolo a echar al chico de la oficina. En esta sesión observamos cómo Will recurre a la racionalización para justificar su comportamiento, ofreciendo explicaciones racionales que, válidas o no, ocultan sus verdaderos motivos. Desde arriba puede ser que sus argumentos para rechazar el trabajo de la Agencia de Seguridad Nacional sean lógicos, pero Sean percibe que Will en realidad extiende esta racionalización a todas las oportunidades que se le presentan. Anticipa siempre el peor escenario para justificar su inacción y utiliza la racionalización para ocultar su miedo a dejar su pequeño mundo seguro y avanzar en cualquier aspecto de su vida. Ante la posibilidad de mudarse con Skylar a California, se escuda bajo la posibilidad de que su humor no perdure. Que sí, puede ser una posibilidad, pero también otra posibilidad es que su relación perdure y encuentre una persona con la cual compartir su vida. Sean nota que Will en el fondo desea superar su entorno actual, pero se mantiene al margen. Como dijo, trabaja en una universidad prestigiosa y resuelve problemas complejos, pero sin ser estudiante. Frecuenta bares universitarios y desafía a los alumnos, pero sin identificarse con ellos. Mantiene una relación con una chica maravillosa, pero evita comprometerse seriamente. Will anhela expandir sus horizontes, pero se mantiene en la frontera. Porque teme ser juzgado, teme decepcionar, teme ser herido o abandonado, prefiriendo la comodidad de su ambiente conocido. Sean reconoce esto y entonces desafía la perspectiva de Will. Le hace ver que no experimentará conexiones íntimas ni un cambio significativo en su vida si continúa temiendo dar el primer paso y anticipando siempre resultados negativos. Después de la sesión, Will llama a Skylar para despedirse antes de su partida a California. Él menciona sus entrevistas laborales, enfatizando que no será solo un constructor, a lo que ella responde que eso nunca le importó. Skylar declara su amor por Will, pero él, todavía al margen, todavía en la frontera, resguardando sus emociones, simplemente se despide. No dijo nada, pero sus acciones hablan por él al sentarse en una banca y observar cómo el avión de Skylar se aleja volando hacia la distancia. Como dije, sigue en la frontera, indeciso, pero a continuación, su mejor amigo Chucky lo cambiará todo. Una semana después, en la obra, Chucky se entera de que Skylar se mudó a California. Al preguntarle sobre su futuro profesional, Will comenta que eventualmente conseguirá un trabajo bien pagado, aunque se ve como una rata de laboratorio. Chucky sugiere que cualquier trabajo es mejor que este lugar, pero Will revela que no planea dejar su barrio. Ha decidido quedarse donde siempre ha estado con sus amigos de toda la vida. Pero Chucky lo confronta, diciéndole que si Will sigue en la construcción, y viendo fútbol en su casa con sus amigos en 20 años, será una tragedia. Chucky insiste en que Will, con un don que ninguno de sus amigos posee, ha ganado la lotería de la vida y sería un desperdicio no aprovecharlo. Para Chucky y el resto de sus amigos que harían cualquier cosa por ese don, sería un insulto si Will desperdicia su potencial quedándose en su barrio toda la vida. Chucky confiesa que aunque disfruta de su rutina diaria con Will, pasar por él en las mañanas, lo que más espera es llegar a la casa de Will, tocar su puerta y descubrir que el chico no está porque ha decidido ir tras algo más grande. Will falta su reunión con Gerald y este frustrado confronta a Sean por ello. Le reprocha haberlo contactado para ayudar a Will no para hacer que huya y está decidido a no permitir que Sean interfiera en sus planes para él. Sean explica que Will huye porque ha sido abandonado por aquellos que debían amarlo más y que se aferra a sus amigos por su lealtad incondicional. Will ha vivido rechazando a otros antes de que puedan rechazarlo y si Gerald lo presiona demasiado, solo conseguirá que Will huya nuevamente. Mientras la discusión entre Gerald y Sean se intensifica, Will, motivado por su conversación con Chucky, regresa a la oficina de Sean. Se queda afuera escuchando el debate que se desarrolla adentro, el cual simboliza dos caminos divergentes que Will podría elegir en su vida. Gerald acusa a Sean de enseñarle a Will que rendirse está bien e insinúa que Sean podría estar resentido por no haber logrado lo que Gerald sí. Reconoce la inteligencia de Sean pero teme que proyecte sus arrepentimientos en Will. Sean responde que está satisfecho con las decisiones que ha tomado en su vida y que su prioridad es el bienestar de Will, no los logros que Gerald espera de él e insiste en que no dejará que Will se sienta un fracasado. En ese momento Will entra e interrumpe la acalorada discusión. Gerald se va y Sean muestra a Will un expediente con fotos de su cuerpo lleno de moretones por el maltrato de su padre adoptivo. Sean comparte su propia experiencia de abuso revelando que su padre era alcohólico y maltrataba a él y a su madre. Ante esto, Will se ve reflejado en sus propias vivencias con su padre adoptivo. Sean se acerca al chico y le asegura que nada de lo que le pasó fue su culpa. Will la siente pero Sean le pide que lo mire a los ojos para reafirmárselo. Will responde que lo sabe pero Sean insiste no es tu culpa. El chico intentando protegerse emocionalmente aleja a Sean pero este continúa insistiendo en que el abuso no fue culpa de Will hasta que finalmente el chico se quiebra. Se derrumba en lágrimas y encuentra consuelo en un abrazo con Sean. Aquí nos detenemos. Sean elige compartir su propia experiencia con el abuso para crear un espacio seguro y empático y facilitar a Will enfrentar su pasado traumático. Luego Sean reafirma constantemente al chico que no fue su culpa lo ocurrido en su fancia. Aunque esto parezca obvio para alguien tan inteligente como Will existe una diferencia clave entre saber algo intelectualmente y creerlo emocionalmente. Will responde que sabe que no fue su culpa pero a pesar de comprenderlo Sean sabe que el chico sigue auto inculpándose emocionalmente. Sean reconoce que para alguien con la inteligencia y habilidad de Will para resolver problemas complejos admitir que no tenía control sobre su situación de abuso puede ser extremadamente difícil. Durante su niñez Will probablemente cuestionó su propia culpabilidad preguntándose por qué sufrió abusos y si los merecía. Estas dudas son comprensibles en un niño y pueden perdurar en el inconsciente hasta la adultez haciéndose muy difíciles de afrontar pues implica dar voz al niño herido interior y exponerse nuevamente a la vulnerabilidad. Pero la relación genuina cercana y de confianza con Sean permite a Will vivir una catarsis fundamental para su sanación. Sean le hace comprender emocionalmente que la conducta de su padarastro no era algo que Will pudiera haber controlado ni cambiado. No se puede esperar que los niños cambien a las personas que los cuidan. No es su responsabilidad ni están en posición de hacerlo. Tras la sesión Will pasa tiempo reflexionando y toma una decisión. Visita a Sean para comunicarle que ha aceptado una de las ofertas de trabajo que Gerald le consiguió. Sean pregunta si eso es lo que quiere y Will responde que piensa que sí. El tiempo de despedida llega Will espera que se mantengan en contacto y Sean revelándole que se dedicará a viajar un tiempo le comparte un número telefónico donde lo podrá contactar de inmediato. Ambos abrazan agradeciéndose el uno al otro por el crecimiento y el apoyo compartido y al final Sean le recuerda a Will que siga su corazón. En Sean Will encuentra una figura paterna alternativa una que redefine el significado de padre hacia algo más amoroso y comprensivo lo que permite a Will abrirse a los riesgos y a nuevas experiencias y explorar un mundo más allá de su pequeño entorno seguro. Pero es importante recordar que como notamos desde la primera sesión Sean también se ve reflejado en Will. Sean un hombre en medio de una tormenta personal como vimos se había cerrado al mundo exterior y evitaba riesgos desde la pérdida de su esposa. Curiosamente las sesiones con Will resultan ser terapéuticas para él y al igual que el chico decide abrirse nuevamente al mundo planeando viajar y explorar nuevas posibilidades. Después Gerald visita a Sean y la tensión entre ellos se disuelve dejando atrás cualquier desacuerdo anterior. Por su parte los amigos de Will le preparan una sorpresa le regalan un auto modesto pero funcional una muestra de su amor y apoyo para su nueva etapa pero todo está a punto de cambiar. Chucky como todas las mañanas va a buscar a Will en su casa señales de su amigo se da cuenta de que Will se ha ido y Chucky no puede evitar sonreír. Antes de partir Will deja una carta para Sean explicando que decidió no tomar el trabajo local y en su lugar irá a California en busca de Skylar y nuevas oportunidades. Sean leyendo la carta no puede más que sonreír recordando su propia decisión de seguir el corazón. Will al igual que Sean hizo en su juventud elige el amor y la posibilidad sobre la seguridad y la previsibilidad. El regalo de los amigos de Will me parece sumamente simbólico. Un automóvil que representa su libertad y autonomía que indica que Will ya no está limitado a depender de los demás para moverse. Ahora tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y dirigir su propio camino. Y de manera similar a como Sean dejó un juego de béisbol para perseguir un amor más grande Will opta por seguir su corazón. Para concluir quiero retomar la que es quizás la escena más significativa de toda la película. La del no es tu culpa. Muchas veces las personas crecen con la creencia errónea de que son responsables de situaciones dolorosas que están fuera de su control como la separación de sus padres o el daño que otros les han causado. Si tú eres una de estas personas permíteme recordarte no es tu culpa. La responsabilidad individual recae únicamente sobre tus propios actos no sobre los de los demás. Nada de lo que ocurra fuera de tu decisión o acción directa puede ser considerado tu culpa. Liberarse de esta carga injusta como nos lo enseña la película es un paso clave en el camino hacia la sanación y el crecimiento personal ya que llevar a este peso que nadie debería soportar durante toda su vida es una carga insoportable que impide avanzar. Además la historia de Will subraya la necesidad clave de encontrar un espacio seguro para hablar de lo que sentimos. Este espacio puede ser con un terapeuta o dentro de una relación de confianza. Lo esencial es que sea un entorno donde uno se sienta seguro y escuchado. Hablar sobre nuestros sentimientos y experiencias sana. Como dijo el psicoanalista Christian Dunker la forma como hablamos de lo que sufrimos cambia lo que sufrimos. Al hablar de nuestro dolor lo observamos desde una nueva perspectiva. Lo entendemos mejor e iniciamos el proceso de resignificar lo que nos ha tocado vivir. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando click aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video.